Por favor, te lo quiero ver ¡Darín, que me da un gran saludo! ¿Qué, qué? Es que es igualita que me va a dar ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Darín! ¿Tú? ¿Tú bien? ¡Todo bien! ¿Sí? ¿Y vosotros? ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! ¡Buenas, buenas! Soy... ¡Mi novio! ¡Mi novio! ¡Hola, cariño! ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? ¡Cinco años! ¡Tres años! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Vamos a respirar! ¡Los dos! ¡Hombre! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Cuando yo hago algo, tu madre lo crea. ¡Señora! ¡Tu madre lo hace mejor! ¡No! ¡A ver! ¡Es momento! ¡Cosélicitate! ¡Anda! ¡Que hagas ese traito! Yo creo que es momento en el que tú entiendas que... Pero cariño, siéntate que los vas a aburrir... ¡Ah! En serio, ¿no? Que digo yo que... ¿Cómo... ¿Cómo consiste? Eh... La... 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 Y... Estaba meando... Y... Ella me... Ve... Quiso comprar... Uvas. Uvas. La... La... ¡Gracias!